Ricky está listo, listo del bocho, yo sin maleto con marina, 9-3 y para zafarse solo toma pastillas y ya no toca un libro y no quiere que le digan nada Es que Ricky se va, solo sin hablar pero se va, un par de pilas nuevas para el Walkman y un boleto en micro hacia el río y un cacer días y días y días Agueda baila, baila y se cae y no adelgaza nunca Los psicoanalistas la están usando y dicen que no hay caso ya Será por su mejilla verde y esto siempre se da Nada vibrará su desconsuelo Solo está feliz en los conciertos Y siempre se la llevan detenida Como a un ángel Y en el infierno inflacionario Y entre los líderes del mundo Tu corazón se abrirá Tal vez Cacho está muerto, muerto de risa Y ya no siente nada Él va con su caña y su portátil Y arma con el alba No sé si habrá de enloquecerse Pues que se quedará Aunque se disuelva el horizonte Pero la verdad es que da impresión Ver los blancos peces en un nylon Cuando en realidad es tan temprano Usualmente Solo flotan cuervos A esta hora